Hola, ¿qué tal amigos? A Huila Cuello con un avance informativo desde la redacción del periódico El Día. La factura electrónica facilitará la gestión tributaria a empresas. La factura electrónica es la nueva apuesta para la modernización del sistema tributario dominicano, que permitirá que las empresas puedan tener mayor agilidad e intercambio de facturas entre ellas y que todos los actores, incluyendo la Dirección General de Impuestos Internos, puedan tener informaciones sobre esas operaciones prácticamente en tiempo real. Los beneficios que describe impuestos internos son muchos, especialmente en materia de agilizar las informaciones. Eso permitirá que al final de mes las empresas con una simple operación informática puedan tener su reporte fiscal de ese periodo y que las operaciones entre clientes y suplidores sean más fluidas. En otra información, el controversial coronel retirado del ejército Pedro Julio Goico Guerrero, mejor conocido como Pepe Goico, fue ascendido a general en condición de retiro y recibió una indemnización en el año 2019 mediante una resolución. Así lo confirmó el exministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sen. Sin embargo, dijo que no recordaba el monto de la indemnización que recibió Goico Guerrero durante su gestión. Una fuente reveló que Pepe Goico recibió una indemnización de 5 millones de pesos por los salarios dejados de percibir desde 2004 hasta 2019 por reconocimiento de derechos adquiridos y que fue aprobada por el entonces ministro de Defensa, teniente general Rubén Darío Paulino Sen y el pasado presidente de la Junta de Retiros, general Ricardo Rosa Chupani. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web y en nuestras redes sociales.